En este vídeo vamos a hablar del estafiloma posterior. El estafiloma posterior consiste en la ectasia escleral posterior que conlleva un aumento del diámetro anteroposterior ocular, del diámetro axil ocular. Este aumento, fácilmente medible por ecografía, conlleva también un aumento en el número de dioptrías de miopía de estos pacientes y es un hallazgo frecuente en los pacientes con alta miopía. La línea roja intenta representar la curvatura posterior de un ojo normal para poder observar la rectificación posterior provocada por el estafiloma y el aumento de la distancia anteroposterior. Ahora veremos varias ecografías en las que se puede ver con claridad el estafiloma posterior, esa ectasia que constituye el área de protusión de la pared ocular posterior por adelgazamiento y expansión de la misma y que ocurre de forma gradual. Se ha descrito que en estos casos existe una disposición alterada de las fibras de colágeno de la esclera, además de inmadurez de sus estructuras histológicas. Se asocia a varios tipos de lesiones como la atrofia corretiniana, rupturas de la membrana de Bruch que constituyen las estrías angioides, neovascularización corredea, retinosquisis macular, que en este caso miópico es una zobeosquisis miópica y también el agujero macular. Estas lesiones por su localización tienen una importante repercusión en la visión del paciente. Según su extensión se han descrito cuatro tipos fundamentales de estafiloma. El primer tipo afectaría fundamentalmente la zona macular por dentro de la salcada. El segundo tipo sería el primero más la afectación del nervio óptico, ha aumentado el tamaño. El tercer tipo sería la zona macular, nervio óptico y también las arcadas vasculares. Y el cuarto tipo sería un estafiloma peripapilar gigante, similar al descrito anteriormente pero con un mayor tamaño. En estas retinografías vemos sendos estafilomas posteriores que no llegan a afectar al nervio óptico. Corresponderían al primer tipo que hemos descrito en la clasificación anterior. Aunque la retinografía es una imagen bidimensional y no se puede percibir de forma clara la profundidad, sí que podemos ver los signos indirectos de hundimiento del límite escleral posterior. Podemos apreciar el borde del estafiloma marcado con las flechas, a partir del cual aumenta la profundidad de forma abrupta. Vemos como en esta zona del borde, los vasos retinianos se angulan y se dirigen hacia el fondo del estafiloma. El estafiloma posterior tiene una gran relación con la fobiosquisis miópica. Esta es una condición que se comunicó en 1999 por Takano y Gishi para describir la separación de las capas internas de la mácula en pacientes con alta miopía y estafiloma posterior. Los estudios con OCT mostraron que esta condición es potencialmente una retinosquisis con o sin desprendimiento de retina fobeal. Su patogénesis es aún controvertida. Sin embargo, varios factores parecen contribuir a su aparición, como la adhesión del cortés vítreo, la membrana epirretiniana, la rigidez de la membrana limitante interna y la tracción microvascular retiniana. Podemos ver aquí la tomografía axial computerizada de un caso clínico de un paciente con miopía patológica, estafiloma posterior, membrana epirretiniana e importante fobiosquisis miópica. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.